Bienvenidos a mi canal en donde generalmente pues les contaría de todos los métodos que conozco para generar ingresos en línea. Pero de eso no se trata el video de hoy. Si eso has venido buscando, pues sal de este video e invierte tu tiempo en otro lugar, en otro video. Porque de eso no trata el tema de hoy. El tema de hoy es de la automatización. Quiero hablar de la automatización. Y quiero hablar de ese tema en relación a la humanidad y pues los tiempos que estamos viviendo. Y obviamente pues voy a estar hablando de las criptomonedas. Que es el tema en el que me concentro. En el que mi canal y Steemit. Voy a estar hablando de Steemit también. Entonces este... Disculpen, tuve que detener el video porque pues los mensajes. Voy a hablar de Steemit hoy. Steemit.com arroba concentrado. Y Steemit es la plataforma que pues les había mencionado en muchas ocasiones. Te permite generar ingresos en la criptodivisa que usan ellos. Que se llama Steem. Steem es el nombre de el blockchain, la cadena de bloques en la que está basada Steemit. Steemit es una página de internet y esta página te permite interactuar con el blockchain. ¿Ok? Este... Y pues lo que les vengo a hablar el día de hoy es este... De la tan este... Dolorosa necesidad, ¿no? Tan difícil situación... De sabotaje que enfrenta la humanidad en estos momentos. Y pues debido a eso... En todos los renglones que yo pues conozco, técnicas de... Pues... Este... Administración han tenido que implementarse. Y pues de lo que estoy hablando en este... En esta calidad específica... Es el temita de... De los robots y las automatizaciones que tienen que ver con la censura. Y pues para dar un poquito de... De... De historia... De por qué es que vengo hablando de esto... Tengo que hacer referencia... Y disculpen pues... Hay mucho viento el día de hoy. Tengo que hacer referencia a uno de mis videos pasados. No recuerdo exactamente cuál ha sido. Porque la verdad es que he hablado de este tema mucho. Creo que fue acá... En este que se llama ¿Cómo funciona Steemit? Hablando de las banderas... El Steem Power... Y la autoría. Y pues este... En Steemit... Como les había comentado... Este... A manera de... Administración... Porque básicamente lo que los votantes... Están haciendo... Cuando ellos... Le dan... Que votan positivamente... A una de las... De las publicaciones... Lo que los votantes están haciendo... Es que ellos están... Eh... Distribuyendo... Eh... La cantidad diaria... Que se genera de Steemit... Eh... De Steem... Disculpen... De Steem... Que es la moneda... Que... Pues... Se distribuye acá... En esta plataforma... Y cuando los votantes... Pues votan positivamente... Le dan un like... Eh... Eso significa... Que ellos están... Dándote a ti... Parte del poder de voto... Que ellos tienen... Eh... Durante un periodo de tiempo... El poder de voto se renueva... ¿No? Entonces tú tienes... Vamos a suponer... 40 votos... Diarios... Y ya después de esos 40 votos... Ya tú no les estás... Distribuyendo a nadie... Tú sigues votando positivamente... Y se ve el voto... ¿No? Pero eso no le agrega... Al total de dinero... Que se acumula... Como pueden ver acá... Eh... Y entonces... Eso es algo que tener en cuenta... No es que tú puedes llegar acá... Este... Y pues simplemente... Votar y votar y votar y votar... Y hacer... Publicar todos... Todos los artículos del mundo... Y pretender que te vas a hacer... 100 cuentas de Facebook... 1000 cuentas de Facebook... Las vas a comprar... Y vas a hacer que esas cuentas... Te boten a ti... Como si nada... Y vas a cobrar por eso... No... Como... Como... Como los creadores... De este sistema... Han sido mucho más inteligentes... Eh... Ellos han creado ciertos mecanismos... Para... Este... Evitar... Eh... Malos comportamientos... Comportamientos no sostenibles... Poco deseables... Que ya se han observado... En muchísimas otras... Este... Estructuras... Eh... Para generar ingresos... Eh... No solamente trabajando en internet... No solamente en línea... Pero en línea se ve mucho... Porque al no necesitar... Eh... Algo más que sea información... E información que a veces ni siquiera tiene que ser legítima... Cierta... Pues cualquiera puede crear un perfil en Facebook... Cualquiera puede crear un email... Cualquiera puede crear una cuenta en Twitter... ¿No? Eh... Y pues ellos para evitar ciertas cosas... Han hecho... Pues estos mecanismos que se han integrado... A... El mismo sistema... Del blockchain... De la cadena de bloques... Esto está en el código... Sin embargo... Hay otras cosas que no se han podido quizá prever... Eh... Y... A veces hay que pues... Eh... Desarrollar... Eh... Eh... Herramientas... Para... Poder lidiar con esto... Esto es simplemente una cosa de supervivencia... Es una cosa de que... Eh... El sistema tiene que poder responder... A cualquier problema que se presente... Y por eso... Yo sí me encuentro agradecido... Para con las personas... Que... Este... Han desarrollado... Eh... Es... Unos robots... Eh... Que... Que... Básicamente... Es código... Básicamente son programas... Que cuidan la... Integridad... De... Esta... Plataforma... ¿No? Eh... Y... 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 Vigilan... El comportamiento de los usuarios... De manera de que podamos... Este... Coexistir... Pues solamente hay... Hay un... Hay una cantidad... Pues... De cierta forma limitada de espacio... O de atención... Si yo vengo acá... A la categoría de nuevo... Y pues veo... El mismo... La misma publicación... Cien veces... Y pues... Voy bajo... 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 Y veo la misma publicación... Pues... Me voy a ir de la página... Me voy de la página... Porque es que no... No... No hay control... Aquí no hay ningún tipo de orden... Cualquiera puede llegar... Y básicamente... En términos de internet... Tirar una bomba... ¿No? Es una locura... Una locura completamente... Y usted... Si alguna vez... Eh... Estuvo en un... En un chat... ¿No? Sin moderación... Se... Se habrá dado cuenta... O... O un grupo acá de WhatsApp... O lo que sea... Se ha dado cuenta... De que se vuelve... Una locura... Y por eso... Es que vemos... Moderadores... El problema de los moderadores... Cuando son humanos... Cuando somos nosotros personas... Es que nosotros tenemos... Opiniones... Nosotros tenemos... Eh... Bias... Eh... No somos objetivos... Y tenemos preferencias... ¿No? Es lo que estoy diciendo... Tenemos preferencias... Eh... Y por eso... Si yo me encuentro con un tema... Ni siquiera controversial... Pero que yo me siento... Muy apasionado al respecto... Y tengo el poder... Quizá... De censurar a una persona... Porque no me gusta lo que está diciendo... Pues... ¿Qué me impide que yo lo haga? Es más... El sistema podría estar promoviendo... Ese tipo de comportamiento... Entonces... Eso es un problema que hemos visto mucho... Hemos visto mucho esto en Facebook... En los grupos de Facebook... Grupos de WhatsApp... Gente censurada... Gente bloqueada... Eh... Eh... Temas... Prohibidos... Hemos visto... Eh... Conversaciones enteras... Borradas... Es... Es... Horrible... Lo que está pasando... En Facebook... En Twitter... En... En YouTube... En muchas... Muchas plataformas en línea... Y por eso... Pues yo he estado tan emocionado... Con la idea... De un... Una forma de compartir información... Como lo es... La plataforma... El... La... La cadena de bloques de... 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 De Steam... Y... La... La página de... De... De Steam... Y otras páginas... Que surgen de... De Steam también... Hay otras páginas... Pero por eso he estado tan emocionado... Y he querido presentárselo al mundo... He querido... He hecho... Este canal en español... He tenido que... Hacer esfuerzos... Para poder traerles esta información... Eh... Y preveyendo... Los problemas... Que puede ocasionar quizá... Eh... La falta de contenido en español... Que hay en esta página... El hecho de que... Si la ven pues... Los comandos... Acá los botones son en inglés... No hay ningún tipo de... Eh... Soporte técnico... Entonces ahí ya tienes que irte... Crear un... Una cuenta de chat... Aparte... ¿No? Para poder llevarla a un canal... A una persona... A ver si te quiere ayudar... Eh... Para ver si ustedes... Eh... Pueden... Que se yo... Llegar a un tipo de acuerdo... Eh... Cuando se ha determinado de que... Hay una situación de abuso... Eh... Con uno de los... De los... Ah... De las publicaciones... Y es... Lo que ha... Lo que ha pasado acá... Eh... En esta... Una de mis últimas publicaciones... Hace 20 horas... Ah... Al momento de esta grabación... Y... En esta... En este post... Yo le estoy enseñando... Cómo generar Bitcoin... Eh... Jugando... Eh... Unos juegos que se... Que se benefician... Pues... Eh... De... De anuncios... ¿No? De... De... De publicidad... Y pues... Todo se lo explico en detalle... Trato de que no quede nada por fuera... Todo para que la persona entienda exactamente... A qué se está metiendo cuando lo hace... Si decide hacerlo... ¿No? Y así pues... O sea... Si usted lo revisa... Y entiende lo que le estoy enseñando... Esto es una... Esto es una herramienta muy útil... Para... Para cualquier persona que se esté... Este... Desarrollando... En... En esta época... En la época de la información... En la época de la informática... ¿Ok? Pero... En... En esencia... El post... Es publicidad... Es marketing... El post... Lo que trata de enseñarle a la gente es... Cómo... Beneficiarse... Del tráfico que ellos puedan mover... ¿No? Que es al final del día... Cómo se beneficia... Todo el que tenga un negocio en internet... Es... Cómo se beneficia... Todo el que... Vuelvo y repito... Todo el que tenga un negocio en el internet... Se beneficia... Por el tráfico... ¿Ok? Eh... Y eso es un tema que no se le puede dar vueltas... Eso es algo que tiene que quedar muy claro... Eh... Y por eso me he dedicado... A que la gente entienda esto... Para que ellos entiendan el valor... De una plataforma... En donde tú... En menos... De diez segundos... Tú puedes... O sea... En menos de cinco segundos... Tú puedes... Publicar algo... Si eres rápido con las teclas... Y puedes publicar algo... Que nadie te lo puede censurar... Y encima de eso... Tienes oportunidad a que te paguen por eso... Y es un mensaje que no hemos podido... Avanzar... Porque... No hay... Una infraestructura... Que entienda las necesidades... De... Pues... La población que no habla inglés... Si nos vamos acá... A la página... De... Nuevos... ¿Qué vemos en la página de nuevos? ¿Qué es esto? ¿Qué vemos acá? ¿Qué idioma es ese? ¿Qué vemos acá? En... En... En los... En los hashtags... En los temas que se supone que... Que fuesen... Eh... Que... Que fuesen trending al momento... Que... Que estuviesen en boca de muchos... Que... Por cierto... Esta... Esta parte acá... Ahora mismo no está funcionando a la... A la derecha... ¿Qué idioma es ese? ¿Quién entiende eso? Yo lo entiendo... Y por eso trato de explicárselos... Para que... Para que podamos... Pues de... Hacer nuestros espacios... Crear nuestros espacios... ¿No? Eh... Eh... Insertarnos... ¿No? No quedarnos atrás... Tecnológica, financiera, socialmente... No quedarnos atrás... 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 No quedarnos... No quedarnos atrás...